Bueno, mi canción se llama Lástima, es de Invención Salsa y va con mucho amor para ustedes. Bueno, nos vamos porque él nos quiere cantar, nos quiere poner a bailar. ¡Disfrútalo! ¡Estamos en Miradora Médica! ¡Gracias! Ahora que vuelves, yo ya me voy, de ti ya no quiero nada, no me queda más. ¡No, no, 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 lástima! Ahora que vuelves, yo ya me estoy, de ti ya no quiero nada, no me queda más. Y el dolor de mi experiencia en tu sudor, yo no pedía nada, todo para ti. Y veneno suelto, que al probarlo geló mi piel, que ya no siente nada, porque ya no está. ¡No, no, 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 lástima! Ahora que vienes, yo ya me voy, de ti ya no quiero nada, no me queda más. ¡No, no, 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 lástima! Ahora que vuelves, yo ya me estoy, de ti ya no quiero nada. ¡No, no, 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 lástima! ¡No, no, 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 lástima! Y que ahora no quede nada, porque ya no estás. ¡No, no, 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 lástima! Ahora que vienes, yo ya me voy, de ti ya no quiero nada, no me queda más. ¡Opa! Lástima Lástima ... Lástima Ahora que vienes yo ya me voy Si no me valoraste Y ya estás arrepentida Y hoy tú solo lástima me das Así como me escuchas, es lástima Lástima, ahora que viene yo ya me voy De ti ya no quiero nada, no me queda más No, 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 lástima, ahora que vuelves yo ya no estoy De ti ya no quiero nada, no me queda más Soy la que me voy Lástima, qué manera Eric, muchísimas gracias por estar con nosotros Recuerde que si usted quiere ayudar a Eric lo puede hacer por medio de mi Whatsapp 6292-2234 Él está emigrando con el sueño de lograr llegar a los Estados Unidos No está emigrando solo, está emigrando con sus hijas, con su esposa Acaba de llegar a Costa Rica, en la selva le robaron todo Dices que si usted lo quiere ayudar y si alguien aquí lo quiere ayudar Bienvenida a esa ayuda porque él es un muchacho, es un artista Y está emigrando por las situaciones políticas que tienen nuestros hermanos del sur Y muchas gracias por estar acá Muchísimas gracias nuevamente a este grande programa A Gordo, José, el regalón A ver, un fuerte aplauso para el Gordo, José, el regalón A ver, fuerte el aplauso Y para Cherry también, para mi gran amigo, para Cherry un fuerte aplauso Y para Marcelita que está divina también Para Marcelita Bien, para Marcelita también Bueno, muchísimas gracias Antes que se vaya Don Eri, yo le voy a decir una cosa Me encantó conocerlo Y aquí estoy para lo que usted necesite, oyó Tenga cuidado porque sabe Esa señora capaz que le pide que le haga un chiquito Esa señora Escarebarra, Escarebarra esa señora Bueno y así que así, despedimos con un fuerte aplauso La presentación de este gran artista Así es Muchas gracias Don Eri, ninguna Oiga señora Usted va a estar cinco minutos después del siguiente cantante Así es que esta vieja trabaja un rato Llevele el micrófono a esa vieja para que trabaje un rato Ya me voy, así lo echan a uno Ahora viene cinco minutos usted Comenten en Facebook Alístese porque tiene cinco minutos Vamos a ver si puede estar cinco minutos en el escenario Si me convence Hágalo bien Chiquita, hágalo bien Gordo o ser regalón ¡Gordo o ser regalón! ¡Gordo o ser regalón! ¡Gordo o ser regalón!